¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? ¡Súper felices! Estamos aquí con nuestros amigos ex caseros, que es Natalia. ¡Hola, carnal! Bueno, pues en nuestro canal hacemos experimentos. Ellos son de España y quieren ser mexicanos, pero no les va a salir. Pues eso, lo que estaba diciendo Natalia, somos Mayden y Natalia y hacemos experimentos caseros en nuestro canal. Los que nos vamos a dejar aquí abajo para que vayan y lo conozcan, porque igual también vamos a hacer un video con ellos, entonces para que lo chequen. Como buenos anfitriones mexicanos, lo que vamos a hacer es que ellos tienen que probar picante mexicano, pero no solo un picante como un chile, sino dulces de México, ya saben ustedes, Polinesios, que nos encanta. Lo que vamos a hacer es adivinar frases. Nosotros vamos a hacer una frase y ustedes tienen que adivinar qué significa en un español normal. Dale, güey. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la primera ronda. Aquí tenemos unas frituras que nos encantan que son muy picosas. Ellos juran que esto lo venden en España, pero no creo que sea tan picante como lo tenemos aquí, así que van a estar comiendo en todo el video. Ya está, es otro color. A ver a qué huele. Bueno, no huele mal, huele bien, huele bien. Este no pica nada, seguro, pero bueno. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Hola! Ya ves que sí están diferentes. ¡Madre mía! Son cosas muy grandes, ¿no? Vale, en España estas no las venden, o sea, este color. Parece un pimiento del padrón. Bueno, allá voy, ¿entero? Así, mueve el ruido. Listo. Bien. Bien, muy bien. Ok, vamos a empezar. Como somos buenos, vas a empezar que eres extranjera con una frase española para Lesslie, tendrás que adivinar qué significa. No te rayes, Pepe. Como no te pases, o sea... Sí, es como... Ven, no te pases, o sea, como que no te pases de la raya, ¿no? No, 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 no. No, yo no puedo decir nada. Nada, dale. Se acabó el tiempo. Ok, listo. Se acabó el tiempo, ya el punto es para España. Es casero. Bien. No te rayes, es como... No te comas para cabeza, ¿sabéis lo que es? No te rayes. No te preocupes, Tati. No te preocupes, no te preocupes tanto por eso no eres puestas. No te preocupes, no te preocupes. Está súper fácil, güey. Que coma, Tati. Come tú, porque perdiste. La palabra es te chilla la ardilla. Espera, que me ha atragantado. Te chilla la ardilla. ¡Ostras! Algo como... Te huele el soba, en plan, hueles mal. ¿No es eso? ¡Sí! 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 ¡No lo habías escuchado! ¿Él lo habías escuchado? No, a mí también me sonaba eso. ¡Ay! Ahora es el turno de Maylen y Rafa, así que vamos a ver qué tal sucede esto. Aquí está mi Taki. Yo tengo que probar uno. Bueno... No pican tanto. No pican tanto. Vamos a subir el nivel, dos por ronda. Sí, porque somos hombres. ¿Otro? Sí. ¿Piso yo? Sí. Vale, bueno. Llevo un cocido encima. ¿Qué? ¿Llevo un cocido encima? Lo que se me ocurre es como que tengo mucho calor. No, no, no. ¿Llevo un cocido encima? Ay, como que te tapaste con un rebozo o algo. No, no es un rebozo en España. No, no. Ven, ven, ven. Para. Estar borracho. ¿Llevo un cocido? ¿Llevo un cocido? ¿Qué hay que ver un cocido con eso? No lo sé. ¿Dónde hay que comer? Órale. Dos. Ya ni la muelas. Ya ni la muelas. Eh, no toques a mi chica. No. No sé. No tengo ni idea. Esta la voy a perder totalmente. Es que solamente se me ocurre en plan, no toques a mi novia. No, no es. No es. Tres takis. Tres. Se indica que como que te pasaste, como que te pasaste de... Con la novia. No, de límite. De cero, de límite. De límite te pasaste. Es como ya ni la muelas. Tres. Pero es difícil, tía. Seguro los españoles que están viendo esto, van a estar super riendo de mi atención. Como ellos de nosotros. Siguiente round. Ok, como es el tercer round, vamos a agarrar tres takis. A ver, va la frase. Lo pusieron a parir coyotes. No, no es coyote. ¿Sí? Uy, ni la mexicana sabe la frase de mexicano. No, sí, no es coyotes. ¿Coyotes? Ajá. Lo pusieron a parir coyotes. ¿Como que lo pusieron verde? ¿Lo insultaron? No. No. Lo pusieron a parir coyotes. Lo pusieron a hacer un trabajo con mucho esfuerzo. No lo saben ni ellos, pero bueno, es lo que es. Si es chayotes. Si es chayotes. Ok. Lo pusieron a parir coyotes. Ah, claro, ahora cambia mucho. Ahora es muy fácil. Chayotes, haberlo dicho antes. Lo pusieron a parir chayotes. Chayotes. ¿Pero qué son chayotes? No. ¿No se puede saber? No. Si le ponen a parir chayotes será porque es un ser vivo, ¿no? ¿O no tiene nada que ver con parir de verdad? No sé, no estamos dando pistas. Última oportunidad. Lo pusieron a tener muchos hijos. Pero... Esto qué sé. Eso no duele nada. No, ya. ¡Punto para Karen! ¿Qué significa? ¿Qué significa qué es? Eh, sufrió de hacer algo con mucha, eh, eh, con algo muy extremo. Os vais a enterar, esta, esta es muy buena. Primo, no ronees con Mikachi. A ver, a ver, a ver. ¿Qué significa eso? Primo, no ronees con Mikachi. Que no estés ligando a mi novia. O sea, como amigo, no estés ligando a mi novia. Ah, ¿sí? ¿Empiezo? Empieza, tío, dale. Se te va toda la jlapa. ¿Qué? Se te va toda la jlapa. Ni siquiera estás hablando español. ¿Qué es eso? Se te va toda la jlapa. Es muy de barrio. Como que se te va el... Se te va la oportunidad. No. No. Se está acabando el tiempo. ¿Tu juventud? No, no. ¿Qué es eso? Se te acabó la juventud. A ver, yo puedo decir, pero no vale, no vale. Vale, a ver. ¿Qué crees que es? Que está toda la jlapa. Es que te nota de dónde vienes. O sea, como que de un barrio. De origen. No, no. Mucho más fácil, eh. Has hecho una locura. En plan de cuando alguien hace una locura y dice, se te va toda la jlapa. En plan de cuando... Se te va la cabeza. Ahora mismo. Si en vez de comer cuatro takis, te coges un puño y te lo metes en la boca, él te tiene que decir, se te va toda la jlapa. Es rara esa expresión. A darle que es mole de olla. ¿Qué? 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 No me he enterado de nada. Que te des prisa en hacer algo que es fácil, ¿no? Sí, o sea, esa mirada de... No, 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 no. Es parecido. Que no, que... Que lo digo yo, que es muy fácil. Te lo digo yo. Ya está. Cambia el diccionario. Ok, eh... Significa es, date prisa porque no hay tiempo. Se le acaba. Ay, no hay tiempo. Está casi. Hemos quedado en empate. Vamos a hacer un desempate, ya sé cómo. He tratado de imitar nuestros acentos. Esto es muerte súbita porque estamos en empates, pero ellos ganaron uno y yo gané otro. Entonces estamos empatados y vamos a hacer muerte súbita de acentos. Nosotros decimos una frase y ustedes tratan de imitarlo, ¿vale? Vale. Chale, carnaldo, vámonos pon unas chelas. Chale, carnaldo, vámonos pon unas chelas. Miem, miem, miem. Miem, miem, miem. ¿Qué? ¿No quedó para carnal y no lo dijimos bien? Estuvo cerca, la verdad, estuvo cerca. Ah, no vale de ustedes. Vámonos tronco de parranda a tomar unas cañas. A ver, no te entendemos. ¿Vámonos tronco? Vámonos tronco de parranda a tomar unas cañas. A ver, vas, 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 vas. Vámonos tronco a... ¿qué? Tirar esa caña. Vámonos tronco de parranda a tirar unas cañas. Pero más o menos, puede valer también. Ah, estaba ahí, estaba ahí, eh. Ok. Un acento mexicano es como... O sea, mi papi me compró un yate y lo va a manejar Jacinto. ¿Lo dices tú? Sí. O sea, mi papi me compró un yate y lo va a manejar Jacinto. Es que, claro, lo he intentado imitar con el tono de chica mexicana. A ver, una frase. Oye, nene, vamos a variar ahí los olivos un poco. Eso nunca lo había habido. Vamos a hacer toda la Lucía. Oye, nene, vámonos al olivo a pararnos. Está buena. ¿Qué tal? ¿Si lo hizo bien? Ah, sí, 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 sí. Ok. Vámonos por un cabrito, huerco. ¿Qué onda, huerco? Creo que el huerco no es eso. Es niño, es como niño. ¿Qué onda, huerco? Vámonos a por un cabrito. Lo primero del huerco le salió. El huerco sí le salió. Ahora hacemos una en plan vallecana de nuestro barrio. ¿Qué pasa, primo? En nuestro barrio nuestras reglas. ¿Qué pasa, primo? En nuestro barrio nuestras reglas. A ver,Appre, πenga, haber otro. Más violenta, más violenta. Más violenta. Si. ¿Qué pasa, primo? En nuestro barrio nuestras reglas. Una vez más, una mano nuestra. Pichar, sacate una tapita. Pichar, sacate una tapita. Fichar, pichar, sacate una tapita. Fichar, sacate una tapita. Picheo, sacate una tapita. El pisa la salió bien. Otro, le muevo la pajita, mi negro. ¿Qué? Le muevo la pajita, mi negro. ¿Es el pajitano o...? Sí, es de la cota. ¿Qué significa? Le muevo la pajita, mi negro. O sea, son personas que van en la playa y te dicen le muevo la pancita, entonces tú le pagas y te muevo la pancita. Polinesios, ¿cómo nosotros ganamos el reto? Pero bueno, yo aquí no lo he dicho. Vale que nosotros hablamos mejor en español que ustedes. Polinesios, ahorita les está apareciendo en la pantalla una encuesta para que ustedes voten quién lo hizo mejor, si México o España. Se voten quién cree que lo hizo mejor. Exacto, desde el principio, desde lo de las frases llevábamos empates, pero el desempate fue el de los acentos y ahí tienen que votar. Exacto, y el que pierda va a tener que hacer un castigo por Twitter. Van a probar este chilito, entonces pongan su manita. Nos ha dicho que esto pica poco. Una, dos, tres. Está bueno. Está bueno. Natalia, Natalia, no sé que se está quitando de la boca. ¿Qué onda, carnal? Estoy llorando. Bueno, Polinesios, espero que les haya gustado mucho el reto del día de hoy. Espero que se hayan divertido muchísimo. Ha estado muy bien. Aquí abajito les vamos a dejar su canal para que vayan a ver el reto que hicimos con ellos. Suscríbanse al canal, no se les olvide. Nos vemos en el siguiente video, Polinesios. ¡Adiós, Polinesios! ¡Adiós, Polinesios! ¡Adiós, Polinesios!